A ver, señor, ¿por qué vino usted? ¿Hace cuántos días vino aquí? Tengo tres días ahora. Tres días. ¿Pero por qué viene? ¿Desde dónde viene usted? De Las Cruces, Nuevo México. En Nueva México. Nuevo México. Nuevo México. ¿Por qué viene desde Nuevo México? Ah, pues porque estuve viendo sus videos que aquí sí curaban eso. ¿Por qué viene usted? Miastenia grave, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron la miastenia? ¿Desde cuándo siente problemas? Desde abril. Desde abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Como seis meses. Así es. ¿Y qué le decían los médicos? ¿Cuántos médicos vio para su miastenia grave? Cuatro. Cuatro médicos. ¿Qué especialidad? Pues internistas, el doctor primario y un neurólogo. Un neurólogo. Bueno. Ok. ¿Qué le dijeron? ¿Que había curación? No. ¿Que no había curación? ¿Y usted qué pensó cuando le dijeron eso? No, pues ¿cómo me voy a quedar con eso? Yo le seguí buscando. Y encontró con nosotros. Ok. Nosotros estamos aquí con el señor que viene con la esperanza de que lo vamos a curar de la miastenia gravis. Él no trae cerrados los ojos, pero está tomando el mestinón, ¿verdad? Sí. Él no tiene los síntomas. Bueno, ahorita no estoy seguro por qué él no ha dejado el mestinón. Ya le dije que deje el mestinón para ver qué tanto se le cierran los ojos. Él está tomando el mestinón porque dice que tiene debilidad en las piernas y otras cosas. ¿Qué es lo que siente usted? Bueno, antes del tratamiento aquí con usted, sentía mis piernas dormidas. ¿Dormidas? No las sentía mías. ¿Y con el mestinón se le mejoraba siquiera algo? Me daba poquita fuerza. Ok. Pero si dejaba de tomar una dosis, se empeoraba. Eso tenía que volver a estarlo tomando con prednisona. El prednisona me provoca o me provocaba hinchazón en la cara. ¿Le daban cuántos miligramos le daban de prednisona? Prednisona a 120 miligramos al día. ¿Cuatro, 40 miligramos tres veces al día? No, tres. Sí, pero ¿cuánto? Tres veces al día. ¿Pero de cuánto era la tableta? 40 miligramos. ¿Por tres veces al día? Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede haber una persona que le dé 120 miligramos de esteroides al día? ¡Qué barbaridad! ¿El neurólogo fue eso? ¿El neurólogo? ¡Ay, caray! Nosotros aquí, si necesitamos darle esteroides, no le damos más de tres o seis miligramos en todo el día. Digo, esa es una ayudita fácil y vamos a quitarle ya su mestinón para ver si tiene problemas. Pero después de estar tres días internado aquí, tenemos la esperanza de que usted se va a curar de su miastinia grave. Entonces, vamos a tener que quitar el mestinón. Yo no sabía que se estaba tomando el mestinón, pero normalmente le quitamos el mestinón y vamos a ver cómo va usted, si se le cierran los ojos o no se le cierran los ojos. Bueno. Usted va para, ¿dónde va usted ahora? Para Las Cruces, Nuevo México. Para Nuevo México. Va a venir en dos meses, pero ya le estamos quitando el mestinón. Porque nosotros le dimos antibióticos en la vena, porque para nosotros la miastenia grave es producida por una neuritis por bacterias. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le damos antibióticos y usted se cura. Se cura de su miastenia grave. Tenemos varios pacientes. Mira, aquí tenemos una paciente que vino y rápido se le quitó la miastenia grave. Esta persona venía con los ojos muy cerrados y por suerte no estaba tomando el mestinón. Y a la semana ya estaba abriendo bien los ojos. Entonces, lo esperamos en dos meses, pero sin tomar el mestinón. Porque eso no lo cura. ¿Y qué le dijeron los médicos? ¿Había curación? No, que iba a ser de por vida. Nosotros aquí lo curamos de la miastenia grave. Señora, ¿cómo ve a su esposo? ¿Ha visto alguna mejoría, algún cambio? Sí. Su carácter está mejorando. Sí. Siente sus piernas, puede mover más bien sus brazos. Su cara no está tan inflamada. Sí. Y eso es bueno para mí. Pero el tratamiento son cuatro meses mínimo de antibióticos. Y después vamos a ver si necesita más. Su problema va a ir viendo qué otras cosas tiene aparte de que se le caen las... Se le cierran los ojos. ¿Verdad? Y allá viene, ¿cuántas horas toma para venir para acá? En el avión son dos horas. Dos horas. Dos horas a San Diego. ¿Y le conviene venir para acá, mi amigo? Pues, bastante. A ver, ¿cuál es el diagnóstico suyo por el que vino hace... ¿En septiembre, no? En octubre. En septiembre. A finales de septiembre, ¿va? Sí. Me diagnosticaron en abril miastenia gravis. Entonces vine con usted aquí al hospital y me puso en tratamiento. ¿Estuvo internado cuántos días? Tres días. Tres días estuvo internado. Ajá. Me puso antibiótico intravenoso y me dio un medicamento para llevar a la casa. So, desde... desde septiembre hasta hoy es... hoy es mi segunda visita. Ok. Septiembre, a finales de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. Tres meses con el tratamiento. Sí. ¿Cómo estaba cuando usted vino aquí? No, no podía ni caminar. No tenía fuerzas en... en el sistema muscular. Mis piernas muy débiles. Los brazos. Y ahora... Y el ojo derecho se le cerraba. El ojo derecho. Perdía fuerza en el ojo derecho y se cerraba. Y ahora me siento muy bien. ¿Y tomaba cuántas pastillas de mestinol? Ah, eran como... 180 miligramos. ¿Cuántas pastillas eran? Como tres. ¿Tres al día? De 60 cada una. ¿Y si no se las tomaba, qué pasaba? No, pues volvía a decaer. Y también tomaba prednisona, que viene siendo... Esteroides. Esteroides. ¿Cuántos miligramos de esteroides? De esas tomaba... Como 60 miligramos por día. ¿Cuántas pastillas por día? 60 miligramos. Así es. Nosotros aquí al señor cuando vino, lo internamos y le dimos tratamiento con antibióticos. Y luego tres días nada más. Y luego lo mandamos para su casa con antibióticos. Le dijimos que dejara ya el mestinol cuando pudiera. ¿Cuántos días estuvo aquí? Después de estar aquí, ¿cuántos días más estuvo tomando el mestinol? Los dejé completamente. ¿Saliendo de aquí? Saliendo. Ok. ¿Ya no lo necesitó? No, no necesité. ¿Ya no necesitó el esteroide? Ni esteroides. Puros antibióticos le dimos al señor. Entonces se supone que la miastenia gravis es por bacterias. Nosotros le dimos puros antibióticos. Así es. ¿Y ahora qué tanto se siente mejor? Pues yo digo que un 90%. ¿Cómo lo ve, doctor? A ver, díganos. No, pues sí se ve. ¿Cuál es la diferencia que se tiene el señor? Es una diferencia importantísima. Efectivamente, la vez que vino, prácticamente no traía fuerza de las cuatro extremidades y ahorita la vemos caminando como si nada. Me viene caminando desde el crucero del puente hasta aquí. ¿Y no podía hacer eso usted antes? No, no, no podía ni subir los escalones del hospital. No, pues entonces lo veo muy bien. ¿Y los exámenes de laboratorio, doctor, cómo van? No, también se encuentran muchísimo mejor que la vez pasada. Incluyendo hasta su diabetes, que aquella vez traía su diabetes muy descompensada y ahora ya se encuentra prácticamente controlada. ¿Cuánto traía de diabetes? Traía 300, casi 300 miligramos y hoy día 330. ¿Y el antibiótico mejora la diabetes? ¿Y si le dijimos que sería mejor? Sí, yo pienso que sí ha mejorado en todos los aspectos. ¿Está tomando medicina para la diabetes? No. ¿Pero antes sí tomaba? Sí, antes sí. Bueno. Pero hasta eso dejé, ya la dejé y ha bajado la diabetes. Sí, está mucho mejor. Entonces, doctor, ¿cómo lo ve al señor ahora con la fuerza que ya no se le cierra el ojo? Ya todo, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia que le nota ahora, doctor? No, pues es una diferencia importantísima. Prácticamente podría decirse que ya está casi curado. Así, yo sí me siento así. Pero si todavía hay que terminar el tratamiento, lo terminamos. Pues le vamos a dar unos dos meses más y lo esperamos en unos dos meses más a ver cómo anda. Porque pensamos ya que unos dos o cuatro meses más que vamos a dar el tratamiento, ya usted va a estar curado, teóricamente. Pero vamos a ver cómo viene en dos meses más. Entonces, doctor, vamos a esperarlo en dos meses más a ver cómo viene. Que tenga un buen viaje. ¿Hasta dónde va? Las Cruces, Nuevo México. Las Cruces, Nuevo México. Así es. ¿Y cuántos médicos había visto usted para esta miastenia gravis? Ah, me vio el doctor general, un neurólogo y otro doctor que fue para tomar otro diagnóstico. Me dijeron que iba a tener que vivir con ese medicamento toda la vida. O sea, yo no me quedé a gusto, yo seguí investigando y hasta que vine aquí. Bueno, qué bueno. Que tenga buen viaje. ¿Hasta dónde? Las Cruces, Nuevo México. Ok, que tenga buen viaje. Gracias. 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 Gracias.